Enseguida conocemos los detalles de la previsión del tiempo para mañana, pero antes queremos darles algunas referencias de lo que aconteció ayer por la tarde en Torrevieja. Nos estamos refiriendo a esa impresionante tormenta caracterizada sobre todo por la fuerte carga de aparato eléctrico. Aunque las previsiones lo venían apuntando, el sol que lucía a mediodía y también a primeras horas de la tarde no hacía presagiar lo que llegaría en unas pocas horas. Sin embargo, el sol y el calor han sido un ingrediente importante en esta espectacular tormenta que afectó en la tarde de ayer a nuestra ciudad y también a prácticamente toda la provincia de Alicante. Ya en torno al mediodía fueron apareciendo más nubes e incluso se presagiaba lluvia por el color de alguna de ellas. Sin embargo, las lluvias se marchaban a otras zonas de la provincia, como la propia capital. El sol volvió a ser el protagonista las primeras horas de la tarde, pero con el paso de las horas las nubes iban en aumento y la tormenta se echaba encima de Torrevieja. Multitud de rayos y truenos se dejaban sentir en prácticamente todo el término municipal. A estos fenómenos se le unió el granizo que cayó con intensidad en la zona sur, al igual que la lluvia. Según los datos recogidos por las cuatro estaciones de Proyecto Mastral, la zona sur registró la mayor cantidad de lluvia con 13 litros por metro cuadrado, seguido de la zona centro, con una cifra en torno a los 7 litros por metro cuadrado, y la zona norte con un registro de 5 litros por metro cuadrado. Pese a los numerosos rayos nube-tierra que cayeron en nuestra ciudad, no hay que lamentar daño si solo se produjeron algunos cortes de luz. Sin duda, una jornada en la que la primavera se ha dejado notar con ese tiempo variable y que deja la primera tormenta importante del año y las primeras lluvias del mes de mayo.